Damas y caballeros, con ustedes en Radioactivo, o como muchos acertadamente me han llamado Radioactivo, El Elegante. En esta oportunidad, con un tema que me fue imposible dejarlo pasar, se trata de Florinda Mesa, quien en días pasados se ha pronunciado en contra de la bioserie Chespirito, amenazando que denunciara a todos los que tengan que ver con dicha producción. Es más, ¿quién se atreva siquiera a pestañear demandado también? Pues no hombre, dicen que la mujer estaba con todo. Pero para que nos entendamos, vayamos por partes. Una vez que HBO Max revelara las primeras imágenes de las grabaciones de la bioserie Chespirito, dicen que Florinda Mesa estalló en cólera, desaprobando de todas las maneras en las que se puede desaprobar a la filmación, y yo me quedé pensando, ¿por qué? ¿Por qué le hacen esto a mi Chespirito? Miren su noble expresión, su escudo es un corazón. Y aunque la emoción me embarga, voy a tratar de no llorar. Dejemos que impera la prudencia y la cordura por lo menos mientras narro esta nota, pero déjenlo descansar en paz, maldita sea. Me disculpo por el exabrupto y continúo. Decía que Doña Florinda de inmediato tomó la ofensiva para tratar de entorpecer, de estorbar, de sabotear a la producción, y pensó, ¿cómo le haré para que no se me note el hambre? Bueno, y aunque se me note, lo importante es que me caiga algo de dinero, ahí les voy. Y que saco una especie de comunicado, donde fijaba su postura ante el anuncio del estreno. Fue con una mirada siniestra y aterradora, con la que muy segura manifestó que ella de ninguna manera se opone a la bioserie, pero que están mancillando su honor, que qué diría su Robert si viera esto. Y qué chingados va a decir si en vida esta pinche vieja no lo dejaba ni hablar, con timas ahora que ya quién sabe cuántos años tiene que falleció. La cosa no paró ahí, no. Florinda reveló que sabe de muy buena fuente, que en bastantes episodios no se le trata con verdad y mucho menos con respeto. Pues sí se andaba revolcando con todo el elenco. ¿Qué pinche respeto quería, señora? ¿Cómo espera que se le tenga esa tensión y cortesía? Si todo mundo sabe que usted era una mujer un tanto social y cómo es que se las gastaba, mejor debería de hablar de salsa, pues sabe mucho de chiles. Si no me creen, basta con recordar que al inicio fue la novia del director Enrique Segoviano, después ya aunque siempre lo niega, se encabrono, se pone de mil colores cuando se lo preguntan. Fue la novia de Kiko, háganme ustedes el chingado, favor. Bueno, dicen que esta mujer no le negó las nalgas ni a Jaimito el cartero, que ya absolutamente nadie le decía a Doña Florinda, le desean Doña Floreada, toda una casa fortunas. Y que al final encontrara en Gómez Bolaños ese débil pichón adinerado que tanto anhelaba, pues ya ven que salió buena para olfatear al animal. Y Michespirito, en la inocencia y nobleza de su corazón, pensó que había encontrado una buena, buena mujer. Pero no, más bien él fue el único imbécil que cayó en sus redes. Todos los demás lo usaron y la desecharon, pues a kilómetros se le veía qué tipo de intereses tenía la dama. Florinda Mesa, una vez que logró conquistar el amor de Chespirito, se encontraría con un nuevo desafío. Roberto Gómez era casado, tenía esposa y como 500 hijos, pero si la cabrona logró enemistar y separar a todos los personajes del Chavo del Ocho, que no separara a Chespirito de su mujer. Nombre para ella fue como arrebatarle un dulce a un niño. Bueno, depende a qué niño, a mi sobrinita cuando intento quitarle alguno de sus dulces me agarra puras mordidas. Condenada chamaca ya me las pagará. Por eso y por mucho más, ¿qué espera entonces que hablen de ella en la bioserie? Pues ya lo he dicho, quien a hierro mata, a besos no puede morir. Y a todo marrano le llega a su carnicero. Más bien lo que no quiere es que se cuente la verdad y que todo lo que ella hace pasar por rumores sean confirmados como verdades. A total que cuando se enteró, y más cuando vio las primeras imágenes de sin querer queriendo, que se encabrona la vieja. Nombre, ni Lalo España se emputó tanto, pues ya ven que no le dieron el personaje de Chespirito al pendejo ese. Y los que la vieron dicen que Florinda Mesa hizo una rabieta terrible, un entripado de esos feos. Y que entre gritos desolladores solo se le escuchaba decir ¡El oro! ¡El oro! Y no crean ustedes que estaba hablando de cotorros o pericos. ¡No, por supuesto que no! Ella se refería al dinero que estaba perdiendo, pues no la tomaron en cuenta para el rodaje. Y ahí el verdadero problema de todo esto. Pues recordemos que Florinda no estuvo de acuerdo ni con la herencia que le dejaron. Ella quería más. Después ahí andaba vendiendo la casa del comediante número uno de la televisión humorística, que porque le resultaba muy caro mantenerla. Después que era muy poco lo que le ofrecían por transmitir los capítulos del chavo del ocho. Es decir, solo ve el dinero, ¿no ven? La vieja sigue queriendo más y más plata. Ese es su tema de toda la vida. Después de todo el chorizo que se aventó, yo pude concluir lo siguiente. Florinda Mesa no se opone ni se opondrá a la grabación, estreno y exhibición de la obra siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Número uno, que le paguen una fortuna. Número dos, quiere que no se hable mal de ella. Número tres, que ella sea la protagonista. Mejor aún, que ella escribe el guión y se haga bajo su supervisión. Es más, que no se llame Chespirito ni la chingada. Que mejor la bioserie se llame Florinda Mesa y su éxito mundial. No, 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 ya chingue usted a su madre, pinche vieja loca. Con o sin su permiso la serie va. No hombre, faltaba más. A los fans de Chespirito, tal vez no les guste, pero es mi reporte y también la verdad. Y es que es increíble lo que esta mujer se cree. Durante toda su vida y su carrera, mostró un trabajo convencional, el con el que haciendo su mejor esfuerzo si bien le va, hubiera llegado casi a la mediocridad. Si no fuera por Chespirito, quién sabe que hubiera sido de esta pobre y de otros más por ahí. Pues díganme ustedes si es mentira, que eran personajes de escaso talento y que solo gracias a la instrucción de Chespirito lograron hacer algo de sus patéticas vidas. O no, hasta Kiko anda por ahí dando lástimas queriendo cobrar una fortuna según por su autógrafo. Total, que esta señora sigue enfrascada en su postura. Si no me dan dinero no quiero, pues en su comunicado. Dice que no se opone, que eso es una total mentira. Pero al final de su mensaje dice que no quiere que se lucre con su imagen. Entonces, no sé si yo ya no entiendo nada, o de plano soy muy pendejo. Si se opone o no se opone. Seré el sereno, pues esta como dice una cosa, dice otra. De cualquier manera la biografía va viento en popa, ya se está grabando. Y Florinda Mesa, en caso de ganar el sinfín de demandas que se avecinan, dicen que sin piedad y sin ningún tipo de consideración, le dará un bofetadón a HBO Max, seguido de la frase, y vaya a hacerle biografía sin autorización a su abuela. Amigos, me largo de aquí. No sé si lo notaron, pero tenemos nueva página de Facebook. Síganos por allá, para que manden sus preguntas, sugerencias críticas y observaciones. También hay memes, videos cortos, y les aseguro no la vamos a pasar a todo dar. En el primer comentario, dejaré la dirección. Como siempre, reciban mis más surtidos y ensalivados lengüeteos, justo ahí, en el Chipote Chillón. Saludos y hasta la próxima. Gracias por ver el video.